¡Hola! ¡Que checo! ¡Que checo! ¡Que checo! ¡Que checo! ¡Deis hace un sitio! ¡Upsa! ¡Hola, amiguinhos! Son Luisinho. Y aprovechando que no estamos mayores, vos quería presentar el libro que íbamos a ver no Lendo Contigo, o Pinteiro, 28 de octubre a las 12 de mañan, en la Casa de Lectura de Donas. ¡Uff! Estoy un poco nervioso, perdónate. Pero íbamos a tener esta fantástica historia. Fred Fincalla, con nomada Dormar, un libro de Teresa González Costa, con ilustracións de María Servane, chulísimas. Así que estos autómatas. Un libro que nos conta historia, que nos conta Leopolda, Contacontos, y Ogracol, o cociñera, que no es de Veminista, Fusitivos da Justiza, das aventuras de Fred Fincalla. O autómata, vagabundo polo, mundo. Un libro fantástico, na Casa de Lectura, e contaremos con autora para falar con ela. ¡Hasta luego! ¡Chao!